Hola que tal mi gente, bienvenidos a esto que es No More Heroes Y bueno, estamos de vuelta aquí después de haber ido al baño Y bueno, vamos a continuar con esta que es la segunda parte En la que bueno, vamos a pelear contra el rango número, ¿qué era? ¿Nueve? Nueve, el Dr. Peace Vamos a ver cómo se prepara Travis para un día de trabajo agitado ¿Que si estoy listo? Cuando sea, claro que sí De acuerdo, dice Coge su playera favorita, su chamarra de cuero infalible Y por supuesto la Bloodberry Sí, ahora sí, a cortar unas cuantas cabezas no sin antes contemplar Su póster de Bizarre Jelly Y bueno, básicamente les voy a hacer otra pequeña explicación Este juego, como les había mencionado, tiene mucho tiempo libre En la parte anterior les comenté, tiene mucho tiempo libre Entonces bueno, he decidido resumir Porque hay que hacer misiones de medio tiempo, trabajos de medio tiempo Y si lo grabo para ustedes con todo y esto va a ser muy 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 largo Entonces he decidido resumir a cuando ya junté el dinero para ir a pelear contra el rango Que es Dr. Peace, hay que juntar cierta cantidad de dinero Entonces bueno, vamonos a ir brincando directo Rápidamente contra, bueno ya la parte en donde ya tenemos pues hecho esto Voy a saltar de aquí a cuando ya pagué el dinero Y bueno, en alguna parte, si ustedes quieren, déjenlo en los comentarios Claro, si ustedes quieren les hago un vídeo Si no saben cómo es De cómo nos echamos unos trabajos de tiempo libre Para, bueno, para juntar el dinero para los rangos Y bueno, ya este, dependiendo de ello Pues ya este, les iré mostrando Vale, mientras los voy a ir resumiendo Pues nos vemos ahí en el En la pelea contra, bueno En el estadio contra Dr. Peace Vámonos Y bueno, ya estando aquí Vamos a entrar contra Muy bien, esto se ve prometedor Señoras y señores Y bueno, les iré, como les decía Les iré resumiendo estas partes Porque, les digo, este juego tiene Está muy largo, entonces sí Creo que sería un poco más ameno para ustedes Y más cómodo de ver Bueno, vamos a comenzar rebanando unas cuantas cabezas Al estilo Touchdown Hasta se despertó el otro tipo Bueno ¿Cuál Gatshany? Que nada, maldito Prueba este rompecráneo Otro movimiento luchístico Lucha librístico Este me lo enseñó el santo Ah Ah, se saldó Es mucho más sencillo con el We're remote, pero Ahora sí Parecía mucho más sencillo en mi mente ¿Qué iba a decir? Ah, ¿cómo te atreves a golpear al gran Travis? Guarda el cambio Muy bien ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Cómo te atreves a lanzarme una Miserive Bola de Baseball Bola de Madafaka Prepárate Ahora es hora del lado oscuro Cuatro Cuatro directos al plato Muy bien Y no es lo que trataba de rimar No trataba de rimar Si es lo que piensan Aunque creo que ni siquiera rima Bueno, vamos a seguir de este lado Tenemos Un cofre con dinero O sí Bienvenido sea el dinero Money, money, money Ah, maldito Maldito Ah, ¿quién me pegó? Fue el de la gorra Fue el de la Ah, los dos Los dos estúpidos Están luciendo Se están luciendo, señores ¿Vistes la cereza? ¿Cuál cereza? La que te corta la cabeza Ah Esto no tiene sentido Pero No se me ocurrió Ninguna otra estupidez Aquí tienes Mándame una postal Cuando llegues al infierno Tenemos un muchacho Valiente Aquí Qué lástima Eras un buen rival No lo suficientemente bueno Como para enfrentar a Travis El poderoso touchdown Muy bien Oh, qué es esto Un campo de bateo Eh Oh, qué demonio Oh Ah, maldito ¿Quieres jugar béisbol? Ah Quieren jugar béisbol Los muchachos Venga de ahí Dice Travis Aquí los espero Esto es bastante emocionante Con el Wii Remote Lástima que no tenemos Wii Remote en este momento Pero Pero igual Tenemos que hacerlo emocionante Tres bolas Sin albur Eso es algo raro Oh, casi Por poco Por poco hemos acabado Bueno, por poco Habríamos acabado Con todo Segunda bola Travis está listo Tiene su mirada En la bola Se prepara Se perfila Ahí Oh, marrón Señoras y señores Ni Dennis Rodman Lo pudo haber hecho Mejor que Travis El poderoso touchdown Bueno Tenemos un poco De recarga De salud Y un poco De recarga De batería Por cierto No les he mostrado Cómo se recarga La Beam Katana ¿Verdad? Bueno, tal vez Ustedes no lo hayan visto Pero es una manera Muy peculiar De recargar Perdón La Beam Katana Vamos a Desgastarle un poco La batería Para que puedan fijarse Cómo se carga Ah, este maldito Arruinando mis momentos Ahí está Ya tenemos Muy poca pila Porque creo que maté a todos Bueno, en el Wee Remod Es bastante Más peculiar Pero Han escuchado Lo de Ahora de acariciar Al ganso Y cosas Por así Por el estilo La marmota Y demás Yo prefiero utilizar El término Hora de recargar La Beam Katana Listo Que genial Manera de recuperar La energía ¿No lo creen? Guárdate esa Muy bien Ya estamos Casi cerca De El encuentro Contra Doctor Peace Vamos a ver Está un poco Un poco Movido Un poco Ajetreado Esto Punto de control Muy bien Ya decía yo Que está Muy rápido Este nivel Como para Haber llegado Tan pronto ¿Quieres un gol Mano a mano? Tú lo has pedido Una tumba Rompecuellos Con el Rebanacabezas Te vino a salvar Tu novio No por mucho Ahora prueba La espada De Travis Muy bien Veamos Que hay por acá Otro partidito De béisbol Muchachos Muy bien Hora de que Travis Pate unas cuantas Cabezas Vengan Acérquense Estoy listo Y lanza La primer bola Tres bolas Sin albur Una Dos Tres Oh Sentí que se me iba Creo que le acabo De robar a la PC Una bola Dos bolas Sin albur Venga de ahí Les mando saludos El perro Se prepara Su perfil Ahí Toma La bola Travis Literalmente Solo necesita Dos bolas Para abrir La reja Vamos a ver De este lado No se voy a olvidar Ninguna tarjeta Coleccionable Parece que no Ah bueno Hasta el momento No Gracias a Deus Número 8 Muy bien Parece que alguien Se quiere poner Funky ¿Quieres golpes? ¿Quieres golpes? Se está poniendo roñoso Quieres golpes ¿Verdad? La próxima vez Lo vas a pensar Dos veces Antes de querer Golpear a Travis A los tres Señores A los tres señores Demonios, que puntería tan rara tengo Mala diría yo, no rara Ahí está, bueno Eso se encarga de los enemigos Si se preguntan por qué salió eso es porque utilicé Una de las habilidades que me habían dado anteriormente No es que saliera de la nada Aunque lo apareciera, pero no Recargamos un poco la katana Hora de recargar la katana, muchachos Por el elevador, ya casi hemos llegado con Dr. Paz Muy bien ¡Rápido que se me acaba el poder! Duró lo suficiente como para haberles cortado la cabeza a esos malditos Déjenme ver si no se me olvidó algo por acá Strawberry on the Shortcake Sus poderes de Travis Tienen unos nombres bastante sabrosos Por decirlo de algún modo Son nombres de postres Pero muy original Como solo Travis puede serlo Ah, falta un tipo aquí Ah, como te pinches Atreves Malditos bastardos Eso si me dolió Ay, apuntándole el de hasta allá Monio ¡Listos! No, me interrumpen cuando estoy recargando la beam katana Ahí está Es como querer interrumpir cuando están Queriendo con... Olvídelo Mejor me reservo mi comentario Va a sonar muy... Muy doble sentido Y no es lo que quiero... No es lo que quiero enseñarle a la comunidad Y sobre todo a los niños pequeños que puedan estar viendo este video Bueno, vamos a continuar Ya casi hemos llegado contra el doctor ¿Ah? ¿Me está sonando el teléfono acaso? Oh, sí Permítanme un momento Debe ser Telmix ¿Travis, hola? El momento en que se desvanece al campo El lucho empieza Si ganas Estás en la 9ª Si ganas Bueno No hay necesidad Para entrar en eso ¿Puedes poner un minuto? ¿Cantar el jardín? ¿Puede tu piel? Cuando estás listo Ponte dentro Para ser honesto Tus chances de survival son muy pobres Pero Confía en tu fuerza Y head Para el jardín De la maldición Bueno pues Entonces Parece que nos está Advirtiendo No sé si nos está echando porras O en realidad Nos está tirando A la tierra Pero bueno ¡Sí! ¡Sí! Aquí tenemos otra máscara Vamos a ver Mil máscaras Junior nos dejó Un regalo Travis Has hecho algún progreso Algunos progresos He visto el archivo En el que se muestra Que has vuelto A las andadas ¿Recuerdas Aquel segundo suplex? Un aterrador viaje A la luna El reverso Armsault MS El maestro El maestro santo Master santo Y bueno Es para salvar La partida Nos vamos a ir así Sin salvar La partida Contra Doctor Peace ¡Adelante! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué me refiero a una ofrenda tan linda oferta? Me refiero a mi y mi venta de entrada, no hay duda. Mi abuelo me llamó el otro día y conocí a mi hija por primera vez en diez años. Hacemos en un restaurante fancy. Uno de esos que es imposible para obtener una reserva. Y luego, después, un karaoke. ¿Quién te dio la reserva? La asociación se cuidó, por supuesto. ¿Quién te dio la reserva? ¡F*** mi entración! ¡Hajajaja! ¡Idi a Travis! Lo importante no es el hecho de que las reservas son difíciles. En realidad, nadie tiene reservas. Las palabras de reservas solo, aplican solo a aquellos fuera del cerco. Y es que se acercie a ese cerco, que importa. ¿Y la comida? ¿Bien? ¡F***! 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 La atmósfera era una facada. No una vez me hacía mi hija en la cara. La comida de nuevo. ¡F***! 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 demonios Travis pues que venga la pelea contra Dr. Peace demonios que te sucede, tranquilo viejo es rápido el tipo como en el viejo este vamos disculpen si me quedo sin hablar durante la pelea, es que trato de concentrarme a veces y se me escapó fuck vamos, vamos te fallo esta vez vamos al estilo del viejo oeste que te fallo esta vez Casi no tengo pila Ah, ya no tengo pila, corrección Se me volvió a escapar este maldito Otra vez Esquivando antes de tiempo Ahora sí te agarré, maldito Toma, tenga para que se entretenga Ah, aquí vamos de nuevo Ya casi, ya casi Prueba mi chamana, Zabado Ah, fuck Bien Al estilo del oeste Muy bien Me parece muy clásico este duelo Acepto tu reto Se acabó tu tiempo, anciano Ah, next song I sing I know my daughter will love Won't you, darling? Better practice my rap Rap with me, Jennifer Demonios It's open mic night in hell, old man Sing all you want down there Que buen revólver, eh Bueno, pues vamos a ver la clasificación Ah, no estuvo tan mal Disculpen ese sonido ripilante de tanta interferencia Que tengo en los gameplays Bueno, puesto a rango A No estuvo tan mal, después de toda la paliza Que bueno, debo admitir que sí Me tragué unos cuantos balazos De Dr. Peace, pero bueno Lo hemos logrado al fin Vamos a la exclamación Sin perder demasiado tiempo ahora Ya somos Soy el número nueve con la película Wait a minute Are you getting a little sentimental? Still green, aren't you? You know this is only the beginning Call me when the next one's arranged Game set Hmm Ahora somos el número nueve Certificado por la Asociación Unida de Asesinos Ah, que bonito sonó eso Ok A ver, bueno pues Hemos terminado con el rango de esta parte Espero que les haya gustado, tíos Que yo sé que, bueno Tal vez es un poco más corto de lo normal Pero en realidad si lo dejara para Con todo y misiones libres Sería muchísimo más largo Pero bueno, no se agüiten Todavía no termina aquí Vamos a guardar la partida Eso sí That yes Disculpen ese horrible sonido De Siempre se escucha Bueno, es que mi capturadora No estoy utilizando más que la Easy Cap Que es lo único que tengo Por Deus Pero bueno Pues vamos a salvar la partida Y de ahí Vamos a ver La pequeña cinemática Que corresponde Antes de terminar con el video Y ya de ahí Pues los veré En la tercera parte Con el rango Número Ocho Que es Shinobu Pero bueno Todavía no hay que apresurarnos Todavía no llegamos ahí Aún no Not yet Dirían por ahí Así que bueno ¿Qué dice? Una cabezadita Esos españoles Esos términos ¿Quieres echarte un sueñito? Sí, sí quiero Bueno, en esta versión De No More Heroes Heroes Paradise Hay unas pequeñas misiones De Bueno Son opcionales Pero son Peleas contra jefes De No More Heroes 2 No son válidas Durante la historia Por decirlo de algún modo Porque son como Durante un sueño Pero Es como una parte bono Incluida en esta versión De No More Heroes A diferencia de la de Nintendo Wii Entonces bueno Vamos a echar la pelea Antes de terminar esta parte ¿Quién podrá ser el jefe? Con el que nos topemos En este momento Skelter Helter Muy bien Pues venga de ahí Muy bien Voy a patearte el trasero Antes de pateártelo Realmente Oh, demonios Tienes algunos Movimientos ocultos Ahora me toca a mí Maldito A este le llamo El Suplex Huracán Rana Aquí tienes De nuevo Otra orden de Suplex Para ti Toma eso No estás oponiendo Mucha resistencia Vamos Yo sé que estás Hecho de un mejor material Pobre que danas De pura cabeza De monios Por poco Ahí está Ahí está Listo Jefe opcional Pero no por ello menos Interesante Bueno, este es un jefe Que veremos Si ustedes quieren Y si ustedes quieren Y si Dios quiere Y si todos quieren En la parte de Let's Play No More Heroes 2 Pero bueno Hasta que lleguemos Ahí Bueno, se mantendrá En absoluto silencio Todo esto que han visto El día de hoy No, que aquí no pasó nada Ustedes pueden ir a sus casas Tranquilos Si ya están en sus casas Coman frutas y verduras Y bueno, vamos a ver La cinemática Ya para terminar Esta parte A ver En qué consiste Colección de pechugonas Alemanas 23 Ok, buen video Oh Tu registración Para el 9º UAA Rancos Ahora está completado Muchas gracias Muchas gracias Por su cooperación En addition Tenemos que Pazos Unas información About las rancas En caso Que deseas Continuar Su ases Como una recomendación Debería Hay una pequeña Nominal Para participar En la rancas Gracias Por su entender Y Buenas 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 Muy bien Bueno pues Hemos terminado Por el momento Los veo En la próxima Y tercera parte De Let's play No more heroes Heroes paradise Firmen Y nos vemos En la próxima Like o dislike A su criterio Mi gente Muchísimas gracias Por acompañarme En este video Soy Neonemesis Si no lo han hecho Y si gustan hacerlo Comparten el contenido Del canal Además Pueden suscribirse Si no lo han hecho Todavía Activar la notificación De la campanita Para recibir Cada Que suba un video O un directo Pues la notificación Y nos veamos Por aquí Ya saben Que siempre Nos mandamos saludos A cualquier parte Donde se encuentren Yo desde México Les mando un saludo Y bueno Espero que les guste El contenido del canal Un servidor se despide Nos vemos en la tercer parte Y como siempre Les digo Hasta la próxima Y estén fuertes